Chu chu ru ru chu 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 ru 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 Chu chu ru 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 chu 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 ru 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 He oído que hay una pelea en el barrio Y por supuesto yo no me la voy a perder Vaya entenas esos verdes de la que hemos preparado Hoy no les servirá de nada correr El Mississippi de sangre va a correr por las calles Churururú, churururú, chururururú Churururú, churururú